La conocen en chorrillos como el ángel de los gatos. Ella es Jocelyn Pozo y desde hace poco menos de una semana vive junto a sus 15 engreídos un drama a causa de la delincuencia. Y en ese momento cuando me baja el arma al corazón yo solamente digo, ¿qué pasará con mi pobre madre y con mis animalitos, con mis gatos? Porque le quitó el seguro al arma y me iba a disparar. Dos ladrones le robaron su celular y el dinero destinado para pagar la habitación en donde vivía junto a su anciana madre. El arrendatario sin entender explicaciones simplemente la desalojó del lugar. Ahora que estaba en esa situación de que me asaltaron este 11 de mayo y se llevaron todo el dinero al alquiler, me han desalojado porque la dueña de casa no cree y no quiere que le paguen partes. Ahora sin techo y mucho menos dinero, busca desesperadamente una familia para cada animalito. Por todo este tiempo cuidó de ellos con el poco ingreso que le genera la venta de pan. Los llevaba al veterinario, los trataba de salvar su salud primero y yo lo he mantenido con mi trabajo, particularmente no tengo ningún padrino, no pido ninguna donación. Gracias a la colaboración de los vecinos, Jocelyn pudo comprar esta cuna usada. Aquí cobija a sus pequeños gatunos en este crudo invierno. Ella se quiebra al verlos en este estado y sin poder hacer nada. Entre lágrimas pidió ayuda a las autoridades y personas de buen corazón. Yo haría un llamado a que si alguien tiene un albergue, que me dé un espacio pequeño, porque como usted ve, solamente ocupan el tamaño del corralito de bebé, no ocupan mucho espacio. Entonces, si los podría cobijar por mientras y ya después de haber un lugar, o principalmente que cada uno de ellos encuentre un hogar. Cada gatito tiene el nombre de un ángel de acuerdo al día que los rescató. Nitael, por ejemplo, es el más cachorro de todos. Lo encontré justamente acá, estaba dentro de una bolsa negra, por eso le digo vamos a la crueldad, de una bolsa negra envuelto y se movía. Entonces, cualquier persona por curiosidad, entonces, abrí la bolsa y estaba la gatita totalmente enferma. Este parque del asentamiento humano 3 de octubre se ha convertido en el preferido por indolentes personas para abandonar gatos y perros, sin que las autoridades hagan algo para evitar una sobrepoblación de animales en el distrito. Jodlin camina por las calles de Chorrillo sin entender la indiferencia y maldad de un ser humano para con estas indefensas criaturas. Gracias. 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 Gracias.